Un país que se levanta, siempre lleno de esperanza y deseos de avanzar. Porque somos un gran pueblo que con fuerza y corazón construimos una vida mejor. No nos dejaremos vencer, no nos dejaremos caer, vamos todos pa' delante, lo podemos lograr. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, si Honduras está cambiando. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, si Honduras está cambiando. Es tierra de gente buena, es tierra de gente fuerte, los buenos somos más y lo vamos a lograr. No nos dejaremos caer, no nos dejaremos vencer, vamos todos pa' delante, lo paso para atrás. Es de Honduras de gente buena, que es orgullosa de su nación. Es de Honduras que está cambiando, es de la patria que amo yo. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, si Honduras está cambiando. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, si Honduras está cambiando. ¡Suscríbete!